¡Hola bellezas! Bienvenidas al canal una vez más. Yo soy Gemi para los que no me conocen y hoy les traigo un nuevo video. Miren chulas, el día de hoy les voy a estar enseñando todos los zapatos que me traje de la tienda de mi capricho cuando fuimos a hacer un recorrido para ver todo lo nuevo que habían metido en el mes de diciembre, muchachas. Pero como nos habíamos ido de vacaciones, no les pude enseñar todos los zapatos que van a ver en este momento acá arribita te voy a estar dejando el video sugerido para que vayas a mirarlo de cuando fuimos a visitar la tienda de mi capricho. También en la cajita de información te voy a estar dejando los links directos a todas las redes sociales de mi capricho para que vayas y cheques sus redes sociales porque ellos constantemente están subiendo fotitos y videos de todo lo nuevo que les llega a su tienda que ellos tienen tienda física en la Ciudad de México aquí en la pantalla todavía está dejando la dirección exacta de la tienda de mi capricho para que vayas y compres tus zapatitos es una zapatería de outlet ellos venden diferentes tipos de marcas de calzados de diferentes tiendas, de diferentes marcas pero ellos lo venden a precio de outlet, a precio de descuento un poco más bajo de lo que tú lo puedes encontrar en su tienda normal de cada una de las marcas de cada zapato y eso sí muchachas, aparte de que puedes ir a su tienda física también hacen envíos nacionales a cualquier parte de la República Mexicana aquí te voy a estar dejando el número telefónico para que puedas contactarlos y pedir informes o también visítalos en sus redes sociales y desde ahí vas a estar viendo todo lo nuevo que les llegan porque ellos constantemente están subiendo fotitos y videos de los nuevos modelos que les llegan ya que siempre están metiendo nuevo calzado puedes encontrar tu zapato preferido y pues ahora sí mis chulas, vamos a ver todo lo que me traje de cuando fuimos a la tienda y de todos los zapatos que puedes encontrar que tienen zapatos, zapatillas, botines, sandalias, flats, botas, tenis de todo un poco, zapatos muy bonitos que por cierto pues yo me traje varios como pueden ver aquí tengo mi cajita muchachas en donde tengo unas botas que yo me las quería poner en diciembre pero dije no Gemi ponte juiciosa espérate hasta que les enseñe los zapatitos a las chulas porque estas botas están o sea lo que les sigue de bellas parecen como de brats y pues miren vienen así son unas botas bastante bastante altas muchachas con una plataforma bastante chunky bastante alta están hermosas estas botas mis chulas bien bonitas miren nada más que hermosa plataforma que hermoso tacón se ven como de brats está bien bonito son de pierna alta traen un cierre en la parte del costado para que puedas abrirlo y cerrar a la hora de meterlo y pues trae su lacito aquí para que lo puedas hacer más pequeño también están bien bonitos ya van a estar viendo ustedes en la pantalla como se miran puestos ya en nuestro outfit ay eso yo me los quería poner desde cuando muchachas pero dije compórtate Gemi vamos a enseñarles primero estas botitas super bonitas a las chulas para que los vean pues limpiecitos aunque ay me los medí muchachas y vienen medio sucios de la parte de abajo porque me los medí fuera para ver como se veía pero ay está bien bonito muchachas bien bien bonitas y vamos con el siguiente que por aquí tengo otra cajita también muchachas híjoles ustedes saben que yo soy en la talla 6 ok todo lo pedí en talla 6 y me traje estas botas tipo chunky hermosas miren nada más estas bellezas yo lo sé que quizás no es para todos los gustos muchachas pero a mí en lo personal me gusta utilizar casi de todo botas botines tenis sandalias flats de estos botines tipo chunky o también estiletos zapatillas super sutiles y femeninas me encanta de todo o sea yo soy de arrasa todo o sea lo que sea de zapatos trato de utilizarlo para ver pues que tal se me miran no y vienen estas botitas preciosas muchachas que son como tipo tenis esas las estuvieron viendo también cuando hicimos el recorrido en la tienda viene por aquí en la parte de enfrente con lo que es un ah como se le llama esto muchachas como se le llama cordón agujeta agujeta con la agujeta aquí para que le cruza todo hasta la parte de arriba está precioso la parte de abajo viene así bastante chunky gordita están bien bien bonitos muchachas en serio que yo ya quería enseñárselos desde que fui a la tienda que ya tiene bastante tiempecito que fui a la tienda pero me fui de vacaciones y no pude enseñárselos está precioso la calidad es así miren mirenlo de cerca para que ustedes vean que belleza de botines está precioso muchachas o sea esto está bellísimo me encanta y este dice que tiene un precio de 549 pesos de la marca de Sara Díaz está bien bonito y también puedes ir a seguirme por mis redes sociales como Instagram y TikTok que por allá les estoy subiendo fotitos o videitos de outfits y de ropita y de cuando utilizo estos zapatos muchachas están bien bonitos ok vamos con el siguiente que por aquí viene es su cajita estos son unos botines muchachas que son en color palo de rosa y es que son tan bellos tan bellos estos botines que se han estado utilizando demasiado este estilo de botines muchachas los veo por todos lados por todas las redes sociales veo utilizando este tipo de botines con puntita y de charol ay están preciosos estos mis chulas están bonitos pero lo que me gustaron es que son como cómodos porque el tacón que traen pues es un tacón bastante cuadrado bastante bastante soportable estos tienen un precio de 490 pesos y están bien bonitos miren nada más que belleza de botines esto es una chulería muchachas una belleza de botines está tan 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 bonito el tacón está grueso no cansa está precioso este botín tienen modelos bien bonitos de botines y de botas aprovechen muchachas para comprarse sus zapatos que ustedes necesitan sus botines están hermosos esos botines me encantan los botines que tienen ahí porque tienen desde un color verde un color plata un color oro tienen negros blanco rojo de muchos colores es lo que me gusta que meten mucha variedad y por aquí pues viene otro muchachas que estos son unos botines no perdón unas botas de pierna alta estos son bajitos son igualitos a unos negros que ya tengo igual de la marca pues de ellos de la tienda de ellos de mi capricho y que por cierto si mencionas que vas de parte de este video de parte de Gemi te van a hacer un 10% de descuento en tus compras unitarias en tus compras desde una pieza te van a hacer un 10% de descuento o si mencionas también que vas de parte de este video de Gemi en compras por mayoreo a partir de 6 piezas te van a hacer un 20% de descuento no importa si vas directamente a la tienda o hacen envíos también a tu domicilio también te hacen el 20% de descuento en tus compras por mayoreo y por aquí vienen estas botas están bien bonitas son como tipo calcetines que van pegaditas a la pierna es en color verde muchachas es un verde bandera bastante precioso bastante bastante bonito se los voy a enseñar de cerca es una tela como de gamusa es en color verde bien bien bonito miren su taconcito que tiene y estos muchachas tienen un precio de 550 pesos está bien bonito miren es como una tela como ligeramente stretch viene el cierre en un costado está bien bonito me encanta como se mira esta bota y la mejor de todo pues es que es bajita y nada más tiene un ligero taconcito aunque a mi también me gustan las botas super altas como las primeras que les mostré que son como tipo rat me gustan muchísimo estilos super altas pero también me gustan así bajitas y cómodas están bien bonitas y no tenía ninguna en color verde muchachas así que pues me traje estas en color verde que pues ustedes saben que a mi el color verde me encanta bueno me encanta el azul me encanta el verde me encanta el rojo a mi me gustan casi todos los colores que sean llamativos así que pues me gusta me gusta casi de todo muchachas ok vamos con lo siguiente que por aquí viene nuestra cajita y también como les digo todos son en talla 6 ya que yo estoy patoncita calzo grande muchachas pues que le podemos hacer ok viene por aquí estos que son unos botines tipo calcetín no calcetín porque esos no quedan tan justos como cuando es calcetín pero si es este estilo como medio stretch el material son unos botines en color rojo divino un color rojo pasión un color rojo tan bonito tan vibrante y son así miren se los voy a enseñar cerquita déjenles enseño uno para no hacer tanto tanto bulto aquí vamos a ver miren viene así es este en color rojo súper súper bonito el tacón es finito en la parte de frente viene como tipo estileto y en la parte de aquí muchachas viene así como una telita como como tipo licra miren está bien bonito muchachas bien bien bonito y estos tienen un precio de 599 pesos están hermosos estos botines están bastante ligeros hasta eso no están pesaditos están ligeritos muchachas yo creo que está súper bien y el color rojo me encanta y pues por aquí viene otro par de zapatos muchachas que estos son unos estiletos bien bonitos miren en estampado de leopardo esos tienen un precio de 499 pesos y son así estampado de leopardo estampado de animal print miren nada más que belleza de zapatillas no son tan altas eso quiere decir que no nos van a cansar tanto muchachas vienen así miren miren qué bonito mis chulas qué bonitas zapatillas están preciosas son como una tipo charol y son de la marca de mi capricho su tienda se llama así mi capricho y pues ellos lanzaron su línea de calzado que se llama mi capricho outlet de calzado porque pues manejan precios económicos precios de outlet en diferentes marcas ya depende del zapato que tú quieras porque tienen muchos modelos y también manejan marcas bastante conocidas así que ya depende de tu gusto y de lo que tú estés buscando y pues si mis chulas visiten sus redes sociales de mi capricho para que vean todos los modelos de zapatos que constantemente están metiendo ahorita como pueden ver muchachas todo lo que les estoy enseñando en este momento si ustedes van a su tienda física tienen muchísimos más modelos y meten modelos súper bonitos para que vayan y los chequen o también vayan a sus redes sociales y chequen todo lo nuevo que les llega porque por allá siempre las tienen informadas y pues estos son los últimos pares de zapatos que me traje de la tienda de mi capricho fueron seis pares muchachas cual cual de estos zapatos fue tu zapato preferido cual de estos modelitos crees que se ve mucho más bonito déjamelo en los comentarios y también si alguna de ustedes ha hecho algún pedido alguna compra en esta tienda pues díganme su experiencia que tal le va como le ha gustado los zapatos y manejan modelos muy bonitos porque a mi todos los que me he traído siempre me han gustado porque están súper súper bonitos pues es que no es para nada muchachas pero yo escojo los zapatitos pues obvio me gustan porque es algo como que me encanta que son los zapatos ustedes saben que yo soy obsesionada con los zapatos muchachas bueno mis chulas espero que les haya gustado ya saben que en la cajita de información les dejo toda la información de la tienda de mi capricho y por aquí te dejo nuevamente su número telefónico por si quieres pedir informes para que te lo envíen hasta tu casita mis chulas si te gustó regálame deditos arriba puedes compartir mis videos por tus redes sociales si gustas me harías inmensamente feliz sígueme en todas mis redes sociales que en todas estoy como gemysky instagram y tiktok estoy super activa para que me vayas a seguir por allá porque por allá chismeamos un ratito y recuerda que tenemos un sorteo activo sorteo abierto todo el mes de enero para que vayas y participes al canal en la cajita de información te dejo el link directo a nuestro video de ese sorteo donde les estoy regalando 12 prendas de ropa de la página de Shein y de diferentes marcas para que vayan y participen que es un sorteo completamente internacional y pues ahora si mis chulas les mando un fuerte abrazo les mando muchos muchos besos cuídense muchísimo muchísimas gracias por regalarme ese pequeño tiempo de su espacio por estar aquí una vez más aquí conmigo regalarme esos comentarios super positivos y bonitos que siempre me dejan nos vemos hasta la próxima muchísima chau